Amigos de Sabor Musical, que bueno que siguen con nosotros porque en este momento les traigo una gran agrupación, ellos son... ¡Vagón Chicano! Eso, claro que sí, tenemos nuevas presentaciones, platícanos de tu trabajo, que es lo que van a presentar, bueno ya presentaron aquí en este gran evento, pero cuál es el material, nuevas expectativas para el grupo, para la gente de Vagón Chicano también precisamente. Sí, así es, primeramente pues gracias por el espacio, acá en Sabor Musical, yo soy Raúl Torres, profesionista de voz. Entonces, bueno tenemos, estamos haciendo, seguimos haciendo música nueva, como siempre, queremos estar a la vanguardia con música nueva, con música fresca, lanzamos por ahí a inicio de año como una gelatina que fue un tema de Espinosa Paz y ahora en estas semanas estamos lanzando un tema que se llama Ahora Dime Cómo Olvidarte, que está lanzándose ya el corte a la radio, junto con el video que también ya realizamos, estamos contentísimos, porque la gente, bueno, nos sigue pidiendo, la gente sigue aceptando la música nueva de Vagón Chicano y yo creo que seguimos siendo los más contentos y agradecidos, ¿no? Claro que sí, nosotros también gustosos de recibir su música, como siempre. ¿Dónde los podemos seguir? ¿En dónde se van a presentar? Bueno, estaremos por aquí en estos días, en el Estado Hidalgo, vamos al Estado de México, también en el DF para ser exactos, estaremos también, se me pasa... En Chimaloacán, estamos trabajando casi en toda la República, gracias a Dios, vamos a Chiapas también ya en estas próximas semanas, estamos yendo a Estados Unidos también, que iniciamos la gira el mes pasado, estamos yendo y viniendo y bueno, contentos, ¿no? Como te digo, se ha vuelto un mercado también importante de Estados Unidos, así es que nuestros paisanos que vayan a ver también, allá nos vemos. Ahí está chicos, síganle a la huella para toda la gente de Sabor Musical, comuníquenle, ¿dónde los podemos encontrar? Facebook, Twitter o correo electrónico, teléfonos. Claro, hay Facebook México, Facebook USA, www.vagonchicano.ws, bueno, ahí pueden encontrar fotos, incluso ya mañana hay fotos de este gran evento, en el cual nos han dado oportunidad, ahí pueden encontrar también toda la información, las fechas donde vamos a presentarnos, también ahí van a estar, así es que bueno, todos a estar contentos, ¿no? Perfecto, pues vamos a conocer a cada uno de ellos, de este lado nos encontramos a... Un saludo, yo soy Rodolfo Torres, bajo sexto, gracias por este gran espacio. Hola, mi nombre es Alfredo, son las voces principales, toco el bajo eléctrico, gracias. Claro que sí, de este lado tenemos a... Yo soy Raúl Torres, percusionista y voz. Eleazar Torres, el acordeonista, muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es José Luis Torres, baterista de Vagón Chicano. Claro que sí, ahí está, ellos son... ¡Vagón Chicano! Y este Sabor Musical, no se despegue.